Bien, gracias por estar conectados en el magazine aquí en la tarde, recuerden que nos pueden seguir escribiendo a través de todas nuestras redes sociales y además recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro Facebook donde nos encuentran como aquí en la tarde, en este momento contamos con invitados al inicio del programa habíamos comentado a las personas que mañana, el día de mañana, mañana más bien se celebra el día del psicoorientador y que vamos a tener a una persona invitada que nos iba a hablar un poco acerca de esta importante labor es por ello que le damos en este momento la bienvenida a Mayra Alejandra Rodríguez de la institución educativa técnico industrial Mayra, bienvenida a nuestro magazine Muchísimas gracias por la invitación, así es, soy de la institución educativa técnico industrial Carlos Sarmiento Lora ubicada en esta hermosa ciudad tulueña Bueno, ¿y qué labor desempeña una psicoorientadora? Bueno, principalmente orientar, pues valga la redundancia, ¿cierto? Es hacer esa primera atención hacia los padres de familia, estudiantes y aún los docentes de cada institución o centro educativo en el cual es esa primera instancia de atención y prevención a cualquier comportamiento o problemática que esté afectando su rendimiento académico, que esté afectando su comportamiento a nivel educativo, en casa, a nivel social es identificar esos primeros factores y así mirar hacia dónde, hacia qué instancia podemos remitir ¿Y cómo se identifica? ¿Un joven puede acercarse a buscar ayuda o siempre lo remite un maestro o un padre de familia? Las tres Buscamos siempre que, y sensibilizar al padre de familia y al estudiante de que pues sean ellos que den ese primer llamado, ¿cierto? De alerta, miren necesito ayuda, que sean conscientes pues del tema que están llevando en ese momento pero pues los docentes también son ese primer filtro importante de identificarlos porque día a día son ellos quienes clase tras clase pues ven su comportamiento, su rendimiento, su desempeño entonces por la mañana por ejemplo está el chico súper atento que participa en clase pero dos semanas después el joven recayó, ya se inclina sobre el puesto, lo vemos llorando, vemos que no está comiendo bien entonces son factores, son indicadores que en el maestro pues le permiten evidenciar que algo está pasando con el estudiante también los mismos estudiantes pueden identificar, bueno mi compañelito ya nos está portando igual o mi compañelito está llegando autoflagelado, está llegando cortadito entonces ellos mismos nos buscan y pues empezamos a activar las rutas de atención para ayudarlo de manera integral Bien, ¿cuáles son esos principales casos que llegan hasta la oficina de la psicoorientadora? Bueno, principales casos, yo pienso que uno de ellos es el bajo rendimiento académico entonces cuando lo que les acabo de decir, viene el estudiante, tres, cuatro materias perdidas, algo pasa, ¿cierto? Todos los indicadores de comportamientos que nos inciden pues en el rendimiento académico se identifican y se remite a orientación escolar, uno ese es el bajo rendimiento académico Lo otro es el tema a nivel social de comportamiento, entonces las evasiones de clase el niño que no quiere entrar a clase, el niño que llora mucho, que pasa muchos días o horas de la jornada de clase en enfermería niños que se vuelven rebelde con los padres, llega entonces el padre de familia buscando atención mire, mi niño no está durmiendo bien, no está comiendo bien, algo está pasando, veo que está mucho por fuera de casa no me está haciendo caso, es decir, empiezan a respetar la autoridad el otro caso también es el uso y consumo de sustancias psicoactivas entonces este caso también digamos que es bastante frecuente, también es uno de esos, entonces diría que el bajo rendimiento académico el tema en casa, rebeldía, mal comportamiento en casa y el tema del consumo de sustancias psicoactivas Después de que te remiten estos jóvenes, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo con ellos? Ajá, bueno, dependiendo qué problemática sea, entonces bajo la ley 1620 del 2013 que es aquella que se crea con el fin de llevar a cabo el buen ejercicio y el aprendizaje de los derechos humanos sexuales y reproductivos y la mitigación de la violencia escolar la ley nos dice que hay que activar ciertas rutas, entonces por ejemplo sabemos que es un tema de salud con el uso de sustancias psicoactivas, entonces vamos a remitir a EPS, vamos a mirar si posiblemente nos lo remiten a psiquiatría, bueno, a psicólogo, ya evalúan también si es un tema por ejemplo de separación de los padres o de violencia hacia el niño si hay un maltrato infantil o un abuso sexual, entonces ya remitimos a comisaría de familia, bienestar familiar entonces de acuerdo a cada tema, así mismo vamos a actuar y vamos a activar diferentes rutas de atención Los que son menos graves, por ejemplo los de comportamiento, de mal comportamiento ¿Aproximadamente cuántos meses dura el proceso de atención? Bueno, se hace un seguimiento, ah bueno, eso es algo muy importante porque me están preguntando acerca de nuestro rol como docente orientador lo que hacemos es un tamizaje inicial, ¿cierto? identificar la problemática y activar la ruta pero alternamente a que lo están atendiendo, por ejemplo, tú eres la madre de familia yo te doy la remisión para que lo lleves a la EPS, estás haciendo la gestión como madre de llevarlo a la EPS pero adicionalmente en la institución el docente orientador se encarga de ir mirando bueno, mamá, ¿qué le dijeron? ¿qué le dijo el psicólogo? ¿qué pautas le dieron? y así mismo vamos como canalizando esa información entonces lo vamos atendiendo con el profesor y docente orientador entonces vamos dando pautas, puede ser que el niño con el comportamiento ya en tres, dos semanas se le vea el cambio o pueden ser procesos que sí requieran un mayor acompañamiento, ¿sí? de meses, bueno, eso va de acuerdo en cada problemática en cada niño porque igual todos somos diferentes y asimilamos las cosas de manera distinta bien, ¿qué tan bien asimila de pronto el joven cuando se acerca a un psicólogo orientador de pronto no se torna incómodo o cómo se genera de pronto ese lazo de amistad, digamos para que él sienta esa confianza ok, bueno, allí depende mucho de nosotros, ¿cierto? de tener como ese carisma atendemos niños desde transición que tienen aproximadamente 5 años hasta jóvenes adolescentes de 18, 19 años entonces están en diferentes etapas es decir, no es lo mismo hablarle a un niño de 5, 6, 7 años que al joven de 19 años entonces la idea es tener ese carisma brindarles esa confianza para que ellos puedan acercarse a nosotros y puedan ver la labor de nosotros como docente orientadores adecuada para ellos ya porque muchas veces lo remitimos con psicología lo remitimos con el docente orientador ¡ay no! ¿cómo así? yo no estoy loco eso es lo que muchos jóvenes piensan, ¿verdad? pero no, es principalmente para ayudarlos yo les digo, no muchachos vamos a solucionar esos problemas vamos a mirar qué está pasando porque ese bajo rendimiento no es muy normal y bueno, ya ellos empiezan a tener como más confianza ya nos buscan eso le pasa a todos los hablando con mis colegas acá no, tal niño le pasó esto y no, mira que ya es el que me busca ya me está contando ya se genera como esa empatía entonces lo principal es ganarnos la confianza de ellos ¿sí? y que tanto padres de familia también nos brinden esa confianza porque muchas veces el niño sí quiere ¿cierto? asistir a la orientación pero el padre de familia y venga, ¿cómo así que me lo remitieron? ¿y por qué? ¿qué pasó? pero pues poco a poco se va generando esa empatía esa confianza y a través de las pautas que se les brindan a los padres pues va viendo el cambio ¿cierto? uy, bueno, listo, sí sirvió mira, por ejemplo las madres tuve un caso hace poco una madre que gritaba mucho al niño ¿sí? el niño también empezó pues a gritar a ser muy grosero entonces mamá, bueno, vamos a mermarle a alzar la voz vamos a manejar otras palabras con el niño vamos a ser muy amorosos vamos a manejar más palabras de afecto y claro, la señora empezó a ver eso como a los 3, 4 días nos buscó nuevamente ay no, si el niño ha cambiado si aquí también en el colegio ha cambiado y así poco a poco entonces la idea es que se vaya viendo los avances en nuestros estudiantes y pues así mismo vamos ganando esa confianza esa credibilidad que es tan importante ¿cómo trabajamos con los padres? lo que yo puedo observar es que muchas veces las problemáticas de los niños son el reflejo de lo que pasa con los padres ¿cómo trabajamos con los papás? bueno, tenemos un programa muy especial o sea, todas las instituciones educativas deben de tener escuela para padres entonces las escuelas para padres es las que nos permiten educar a nuestros padres de familia en el ejercicio de día a día a ninguno le dieron un manual para ser papá y ser papá pues no es nada fácil puede haber una familia que tiene 5 hijos pero vamos a encontrar que los 5 hijos no son iguales todos tienen características distintas entonces se abren los espacios de escuela para padres donde les enseñamos a cómo comunicarnos con nuestros hijos cómo llegarles a ellos unas pautas de crianza como lo que te acabo de decir bueno mamá la idea es que si quieres ganar autoridad con tu hijo no es necesario que gritemos o que insultemos o que lo ofendamos la autoridad se gana y se puede ganar de otras maneras como por ejemplo con el afecto con el amor entonces las escuelas para padres vamos a ver comunicación el uso adecuado también de de todas las redes sociales porque vemos también muchas veces que los comportamientos rebeldes de los jóvenes se deben al hecho de los videojuegos que nos enseñan entonces a pelear a la agresividad a la violencia entonces ¿cómo regulamos esto? muchas veces los papás en casa no se enteran de qué tipo de videojuegos están utilizando sus hijos y bueno el niño se volvió rebelde crucero y resulta que vamos a identificar y es que está usando adecuadamente pues su videojuego pasa muchas horas en esto o el bajo rendimiento debe también a que muchas horas pasa en el facebook y todo esto si son o sea la idea es a enseñarles a utilizarlos de manera adecuada entonces las escuelas para padres nos enseñan todo esto técnicas para criar adecuadamente a nuestros hijos ahora usted mencionó algo que yo me quedé pensando en ello que pueden atender a niños incluso de 5 años ¿qué pasa con estos menores? ¿cómo detectamos que tienen una problemática al ser tan pequeños y que posiblemente no suelen contarlo tan fácilmente? ok bueno nosotros en nuestro rol y profesión de psicólogos nos enseñan a aplicar cierto text nos enseñan a aplicar algunas entrevistas especiales para esos niños entonces a través de los dibujos a través de ciertas preguntas de cómo llegarle a ellos nosotros podemos identificar estamos capacitados para identificar un posible abuso sexual y no necesariamente tiene que ser que el niño nos lo diga sino que evidenciamos algo en el dibujo entonces ya empezamos a indagar un poco con el estudiante así tenga 5 o 6 años pero utilizamos ciertas técnicas con ellos que nos permiten esto ¿cómo identificamos de pronto en un dibujo? a ver qué reglas manejan allí bueno el contorno del dibujo la forma por ejemplo cuando los niños marcan muy duro con mucha fuerza entonces por ejemplo esto me demuestra agresividad me demuestra ciertos factores como tensión estrés entonces nosotros en el momento que el niño empieza a dibujar pues debemos estar ahí muy pendientes de cada uno de los pasos que él hace por ejemplo en el hecho de las familias entonces si hay ausencia de padre quién es la figura paterna en la familia entonces puede ser que dibuje al abuelito de ciertas características que conocemos nosotros y estamos capacitados como les digo entonces identificamos no mire el abuelo es la figura paterna muchas veces está mamá y abuela pero quien maneja la figura materna y la autoridad es la abuela no la mamá entonces ahí vamos identificando las problemáticas ya es así como como lo llevamos a cabo es muy interesante cuando existen familias disfuncionales ¿esto influye en los niños? ¿mucho? demasiado sí básicamente los niños todos lo reflejan como tú decías bueno todos los problemas o lo que sucede en la familia así los niños son como esponjitas ¿cierto? que van absorbiendo todo lo del hogar lo bueno o lo malo ¿cierto? entonces eso lo podemos encontrar mucho familias disfuncionales entonces están los niños que no viven ni con mamá ni con papá porque mamá está en el exterior papá falleció entonces vivo con mi tío mi tía y ellos pues replican este comportamiento a través de las conductas que les decía o sea bajo rendimiento ya rebeldía ya no querer estudiar entonces hay que llevarlos pues a una madurez y a irlos llevando a que sanen todas sus heridas a que acepten pues su contexto familiar o que la mamá si está en el exterior entonces mamá vamos a llamarlo más miren o sea hacemos todo ese tipo de gestiones en búsqueda pues de que nuestros niños tengan un bienestar que se sientan cómodos felices que es lo más importante yo a ellos les digo mucho bueno esto está feliz está contento ¿cuál es la razón de ser? la razón de ser nuestra es ser felices entonces eso es lo que tratamos de hacer en nuestros niños que se sientan felices bien como docente orientador realizan muchas actividades que tienen que ver precisamente con la sexualidad de los menores así mismo con el acercamiento a la familia ¿cómo es esa labor? ¿cómo participan allí los orientadores? ok bueno tenemos un gran apoyo de entidades aquí a nivel pues de Tuluá como es lo profamilia la comisaría de familia bienestar familiar cuando necesitamos algún tipo de charla conferencia orientación solicitamos a ellos ellos van a nuestras instituciones personas capacitadas en el tema nos envían entonces les enseñan a nuestros chicos sobre planificación familiar sobre las enfermedades venéreas les enseña todo aquello acerca de sus derechos sus deberes en la parte sexual y reproductiva ahora con lo que les comentaba la ley 1620 nos enseña pues el hecho de ejercer nuestros derechos adecuadamente y esa sexualidad la estamos viendo desde un punto de vista desde las competencias ciudadanas es decir si el joven tiene un buen proyecto de vida es decir que posiblemente lleve a cabo una sana sexualidad una responsable sexualidad entonces queremos como amarrar por decirlo así el hecho de que las competencias ciudadanas estén bajo ese tema de la sexualidad y desde que edad podemos enseñar a los niños la educación sexual ajá bueno este este es un proyecto que se llama MAPEX Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía este proyecto está para todos los niños y niñas y adolescentes podemos enseñarlo porque precisamente no se da ya educación sexual simplemente ahora ya se da también con construcción de ciudadanía y entonces lo podemos dar desde los niños de transición como cuidando su cuerpo como vamos a explorar nuestro cuerpo adecuadamente o sea guiándolo y ya cuando hay edades más avanzadas ya se entran en temas un poco más profundos por ejemplo como la planificación familiar lógicamente o sea es pensar en las edades pero sin digamos andar con ningún tabú ni mito pero pues sí adecuado para la edad de cada niño Muy bien ¿qué decirle de pronto a aquellos jóvenes que están conectados con nosotros y quieren ser psicoorientadores? Ajá bueno principalmente me siento muy feliz desempeñando esta profesión desempeñando este rol porque pienso que una de las de las metas que uno tiene cuando piensa en esto es brindar ayuda poder ayudar y creo que desde este punto de vista como psicoorientador no ayudamos solamente a los niños sino también a los jóvenes a los adolescentes a los padres de familia a los docentes a la comunidad en general entonces nuestro ayuda y nuestro bienestar hacia ellos es de manera integral aquí podemos ver entonces las preguntas que ustedes me hacían desde la parte de educación sexual desde sus derechos desde las escuelas para padres entonces yo les dejo el mensaje es que somos de manera somos muy íntegros en nuestra labor y si nuestra razón de ser es servir a la comunidad pues que más bonita profesión que un psicólogo orientador un psicoorientador bien un mensaje que le quiero dejar allí a los padres y a los estudiantes jóvenes de Tuluá bueno mi mensaje es que la familia es muy importante la familia pues debe ser nuestro primer motor entonces como decíamos los niños son esas esponjitas entonces a darle nuestro mayor ejemplo a los niños a educarlos con amor con paciencia y brindarle siempre lo mejor para su bienestar y para que estén pues muy felices yo le quiero enviar pues también un saludo muy especial a nuestros jóvenes de la institución educativa técnico industrial Carlos Sarmiento Lora que me imagino que muchos se encuentran pues conectados con este programa y muchísimas gracias por la invitación tengo una muy buena colega una buena amiga Gina Calderón que ella es docente orientadora de la María Antonia Ruiz entonces también le quiero enviar un saludo muy especial porque pues trabajamos muy de la mano en cada uno de los temas claro que sí a Gina que ya en repetidas ocasiones nos ha acompañado en el magazine aquí en la tarde agradecerle María Alejandra por habernos acompañado hoy y sabe que el espacio queda abierto para cuando quiera compartir esas actividades que viene desarrollando con los jóvenes del técnico industrial ok muchísimas gracias nuevamente por la invitación espero pues volver pronto y muchísimas gracias a sus televidentes que nos están viendo bien mientras nos despedimos de nuestra invitada nos vamos a una pequeña pausa comerciales pero conectados porque ya volvemos con mucho más